Bueno, ya ha llegado el pedido. Quiero enseñarles una nevera que he pedido. A Raúl Mario Surcati. Vaya pedazo de neverón más guapo. Es de línea F, una nevera de 60 litros. Con Coleman, de la casa Coleman. Vaya pedazo de nevera. Una pasada. Guapísima. Muy, muy guapa. Bueno, la vamos a abrir. Quiero enseñaroslas por dentro, por fuera. Acabados, calidades. Todo tipo de calidad y acabado que tiene. Y os voy a dar una opinión sobre qué me parece esta nevera. Ya me la recomiendo a Raúl. Y bueno, viniendo de él, tiene que ser buena. Así que lo que quiero es que la veáis ustedes, para que os hagáis una idea. La primera impresión es que los mangos de sujeción están bastante bien. Vale, se ve bastante fuerte. Si podéis ver bien, viene atornillada. Son tornillos de acero. Vale, por dentro. Muy bien. Seguimos abriéndolas. Tiene unos ruedines. Si podéis ver aquí. Vale. Son unos ruedines de plástico. Un poco básico. Pero bueno, sirve para manejarla dentro del barco. Esto no es para manejarla en la calle. Y ponerla a rodar en la calle. Esto es para rodarla dentro de un barco. Este es el tapón de vaciado. De calidad. Viene también con un seguro. Para que no se nos pierda. Y es de calidad. El tacto y el material es de calidad. La nevera es de un plástico rígido. Un plástico duro. Las bisagras, como podéis ver, son en acero. Tornillería de acero. Para aguantar el salitre. Y las próximas condiciones de pescar en el agua salada. Bien. Pues están bastante bien. Tiene una tapadera superior. Voy a ponerla así mejor. Vale. Tiene una tapadera superior. Vale. Que es de clic. Tiene bastante grosor. La calidad es buenísima. Tiene una cinta bandolera. Para poder coger la de los laterales. Trae una pequeña carcasita. Un pequeño tapé para poder meter aquí lo que queramos. Cosas más a la mano. Cuando estamos pescando muchas veces con el cebo. Pues lo tienes aquí. Lo tienes en frío. Pero no tienes que andar levantando la nevera. Vas cogiendo el cebo de aquí poco a poco. Está bien. Está bastante bien. Y luego tiene acceso a la parte interior. Como podéis ver. Tiene. Las bisagras. Son. Las tirantas son de un plástico duro. Flexible. De calidad. Se ve de calidad. La tornillería otra vez de acero. Toda la tornillería de acero. La bisagra también está sujeta. Vale. Por tornillería de acero. Y una pieza de acero. La parte delantera. Es rígida. Es dura. Bastante dura. Una de las que se deforma cuando te sientas encima. Luego aquí tenemos. La apertura en acero también. Está bastante, bastante bien. Es de calidad esta nevera. Bien. Abrimos. Vale. Tiene una tapa bastante gruesa. Muy gruesa. Eso quiere decir que va a reservar muy bien el frío. Y bueno. La impresión es grande. Una nevera grande. Tiene 77. Por 44. Por 36. Si no me equivoco. Es bastante grande la nevera. Está muy bien. 60 litros. Y paredes rígidas. Y paredes rígidas. Y luego tenemos aquí en el contorno una junta de goma. Si podéis apreciar aquí. Esta junta de goma. que sella muy bien con el canto y el perfil este sella muy bien la nevera. Está muy, muy bien. Está muy, muy bien. Bastante bien. Una nevera de muy buena calidad. Una pasada. Está súper bien. Si no estoy pensando en pillarse una nevera grande. De muy buena calidad. Esta. Es una de ellas. Ronda un precio de sobre 210 euros. Pero aquí tiene nevera ya por unos pocos de años. Merece la pena. Para el que va en barco. Para el que quiere tener las cositas bien guardadas. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado esta nevera. Un saludito. Y buenas pescas a todos.